Que se quita el casco y le damos la enhorabuena por haber llegado otra vez a París, que eso sí es un premio, ¿verdad, Alberto? Hola, buenas. Bueno, pues sí, ya estamos aquí otro añito más. Y nada, hemos terminado. Al final ha habido días en los que estaban las cosas bastante complicadas. Evidentemente no era el objetivo con el que veníamos, pero bueno, mira, hemos llegado a París. Alberto, hay un ambiente espectacular en los Campos Elisos. Yo creo que habrá que volver al año que viene, ¿no? Yo creo que vosotros quizá un poco mejor que para nosotros. Yo creo que cada día se va más rápido aquí. Antes íbamos con platos de 53, ahora la gente pone platos de 55 y 56 para esta etapa. Sacamos unas medias brutales y cada vez los adoquines están peores. Yo no he llegado sin botes de agua porque saltan. La verdad es que París últimamente paseo poco. Habrá que volver, va, venga, va. Bueno, vamos a ir día a día y año a año. Tu calendario a partir de ahora, ¿sabéis algo? ¿Vas a correr en San Sebastián? No, lo comunicaré cuando lo decidamos. Tenemos que hablarlo, tenemos que reunirnos a hablarlo y lo decidiremos. Pero en San Sebastián tampoco estaré. Creo que está en la prescripción, pero no voy a estar. Alberto, esta última semana en la que has encontrado buenas sensaciones, ¿podría influir en tu futuro? Yo creo que todo el Tour ha influido. O sea, que bueno, en función de eso decidiremos. Creo que en máximo 10 días diremos qué es lo que vamos a hacer. Yo no te voy a preguntar por el futuro, por el presente. ¿Especial lo de hoy? Bueno, a ver, si te digo la verdad, especial. Especial fue el primer año, ¿no? Cuando llegué aquí y el siguiente sobre todo cuando lo gané. El resto, evidentemente, a mí siempre han sido especiales. Ya haya ocupado la primera plaza o haya ocupado otra plaza diferente, igual que ha sido este año. Pero sí que es verdad que la primera, antes de conseguir nada, es llegar aquí. Esa sí que es realmente especial. Ver la torre y flera al fondo, que se acercan y la verdad que te ponen los pelos de gallina. Alberto, ¿dónde hubiera acabado Contador en este Tour si no llegase por las caídas? Yo creo que he acabado donde he acabado y es hablar por hablar y decir por decir en un puesto u otro. Yo creo que, mira, las cosas son como son. He acabado donde he acabado y ya está. ¿From es justo ganador? Sí, sin duda. Ha sido el corredor más fuerte. Nadie ha sido capaz de descolgarle. ¿Y Landa es justo cuarto? Bueno, quizás sí, pues, por el equipo en el que estaba. Si hubiese estado en otro equipo, pues podría haber tenido más margen de maniobra y seguramente que se habría movido más la carrera. Estoy seguro de ello. Venga, muchas gracias Alberto Contador.